una tienda tiene todo lo que tú necesitas a nivel de tecnología y es domicil technology todo lo que tú quieres a nivel de tecnología domicil technology ok estamos en santo domingo este en santo domingo oeste en santiago de los caballeros y en las terrenas de samaná en instagram arroba domicil rd o nuestro whatsapp es el 8 0 9 2 9 6 9 6 8 0 9 2 9 5 9 6 9 6 nuestro whatsapp todo lo que tú necesitas a nivel de tecnología un celular una tablet una lacto lo que seas lo tenemos donde el domicil technology hoy creo que mi gente le habla de ahí la más vida y quiero que se suscriban radio y televisión a nivel nacional aquí está chema sin ningún maldito preámbulo ya ya ni que que miren en facebook búsquenos el gobierno urbano radio tv el gobierno urbano radio tv que estamos haciendo un contenido exclusivo solamente para facebook el explícito va para nuestro futuro only fan miren ahí usted no lo van a ver ni en youtube ni lo van a ver en instagram no no solamente para facebook un contenido especial o sea que usted va a facebook y le da seguir le da me gusta y comenta en facebook pronto meta you know that's right yes oye lo que hay tenemos una invitada y esta señorita tiene esta señorita tiene algo que le fascina muchos hombres dominicanos y si es su color seguro que el color o era yo tenía una novia así con ese flow no y para que la gente se evaluó de un preview directo la tipa no le gusta ni la fresa ni la frambuesa ni el kiwi que le gusta ella la fruta que tiene es el coco y no mortero aparte de eso ella ustedes la han visto mucho en las redes sociales porque ella es una de las chicas favoritas de una de las artistas número uno del momento que es toquicha toquicha la ama ella y ella también amato que entonces recibimos en la cabina del gobierno urbano todo el talento la belleza el flow la esencia la gracia quiere el día aquí está la chocolatosa si es por el color o porque no tú la tienes jugo porque saca puma tú eres un chocolate el show me que web te cuida hacia mucho poco chocolate no mi amor la chocolatosa te lo dicen por el color por el sazón por el sabor un poco tú eres tierna dulce yo tengo de todo un poco muestralo un poco a los tígeres para que existe tanta señal que yo quiero verla para normal normal pero si representa el color mi amor dime dónde tú eres exactamente yo soy de aquí dominicana mi mamá y papá son haitianos pero yo dije el clavo donde está viviendo ahora en la capital es grande es grande la capital es grande está el chocolate casado soltera sin compromiso ya no digo ahí si está casada sin compromiso puede estar casada sin compromiso en realidad a que te dedicas que tú a bailarina mi amor era ahora estoy que es un poco lo que el altitaje tú sabes ha soltado lo baile y por qué claro porque no se liga bien no sino que ya yo tengo un tiempo bailando y por ya ya yo he salido mucho vídeo ya como ya quiere escalar probar claro porque ya yo tengo una edad que ya una pregunta pero tú eres joven déjame preguntarle es cierto lo que se dice de la bailarina que cuando le invitan a los vídeos después de los vídeos sea el mundo grande es que todo depende porque por ejemplo yo no lo hago pero no puedo decir que a fulana no lo hace que la oferta escúchame aquí han venido nosotros vamos a suponer hemos traído 10 bailarinas y ninguna lo hace pero eso se comenten entonces cuáles son las que lo hacen por ejemplo puede ser que hay tú que este sea ladrón y yo no y yo ando ahora mismo tú estás en el altitaje pero tú sabes que este es tu nuevo comienzo para ti cuáles son realmente tus fuentes de ingresos fija ahora mismo mi amor mi olifa no suscríbanse perrita pero tu contenido explícito que lo que hay la gente ver la verdadera cocoa claro de todo un poco y la semilla del canto eso claro que no le robó su cuarta lo tigre y ellos lo saben y qué tal cuál es el tipo de contenido más o menos lo que yo quiero darles por la mañana claro le doy un poco a ellos y tú no hace contenido con pareja con un tigre no 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 le lleno me puedo quema con hombres lésbico lésbico tenemos ahí que te atrae malos hombros las dos cosas mi timita 50 y 50 malas mujeres ya se le nota como que le gustan a menos también es hombre mismo claro que te gusta ya que hace una una elección entre un hombre una mujer cuál pasa o sea no 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 es que realmente por ejemplo yo puedo estar con una chica pero si de estar una casa sería común ok tú eres súper open no de que súper open así pero o sea el sexo o sea la química hombre o mujer si no te ha pasado el caso de que está compartido fluido con 34 personas no 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 2 como para que cómo se vería para ti cómo se vería un matrimonio para ti qué te haría más feliz en un matrimonio con dos hombres o con dos mujeres un hombre no 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 tú tienes que decidirte dos hombres o dos mujeres para tu casarte por ejemplo que sea por esa vaina una mujer o sea si yo tengo mi pareja y te propongo no 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 yo soy muy muy celosa sea lo mío es mío pero tú vas a la número uno la primera es que te va a gustar la otra también que no que así no tú lo eres egoísta que te motivó a ti a hacer música bueno la olla realmente está grabando el instagram ya que me que me han tumbado ya como 13 en atado para el cual te dije ah bueno como no puedo verificar y serán como bailarina como artista que te lo verifican de una vez no te joden tanto y como bailar de only fan también claro si tú tuvieras la oportunidad de agarrar un comunicador o un artista para hacer un contenido exclusivo para tu only fan cuál sería no hay que me gusta me contigo con chica como más pero puede ser una presentadora o una comunicadora o una artista o una artista que te causen muy bien y no saca toquillas otra que tú estás loco por hacer un cora todo gas y los tigres y los tigres que lo que es que más ya y los tigres y los tigres que lo que no es que es que aquí es un palo desarrollado porque se te han liquidado te han cubierto que se cogen todito como así o sea no estoy hablando que en el género que la gente tú hable porque pero que se está o sea tú sabes que por ejemplo yo tú me da cotorra verdad se viene tú me sigue entonces sigue a la amiga mía le da cotorra a la amiga mía entonces como que no es que no son los tigres palomos las palomas son ustedes uno tiene que mira fulano te tiros y a mí también y eso no le gusta porque ustedes saben los tigres míos no hagan chocolate porque tú eres la negra la chocolatosa la chocolate que más le gusta toquillas o sea que que pasa y como así la masa que tú en la captura la morenita favorita de toquillas no no la favorita y da un amor a cada uno especial cuál es el amor especial que ya está aquí no hay otra que se llama a mí la que rosalía le da el beso es el amor también lo que pasa que yo soy más visible como yo sé bailarina la gente me conoce más aunque de toda la chica yo soy en la que me desarrolló como bailarina contenido con toquillas claro y con las chicas está bien pero vamos a dejarse la sensualidad tú me dijiste entonces que tus padres son de raíces haitianas entonces tú considera que tú tienes el coco no habría que chequear para que te lo rayen como tú vas a chequear esto que está no pues no soy la cosa tú crees que eso existe que hay mujeres que crearon tú lo tienes no cómo funciona eso del coco mordán no tú puedes también porque viene a ver quizás yo tenga no también la mujer puede hacer ejercicio con sus dedos apretar y apretar cómo sería la flexión como apretar como como apretar como tú sabes pero como la vaga se hace como penetran los dos dedos tu dedito tu aprieta qué tipo de música tú haces ahora qué tipo de música tú estás haciendo pues bueno ahora mismo estamos tú sabes lo que es frecura tengo un tema ahí que me hizo la grega se llama frecura otro me hizo zuna se llama bumbú remis o zuna que la hizo no zuna dímelos una a productor ok en joven de esos nuevos que están ahí que cobran barato no no cobran barato sino que no yo estoy haciendo mi trabajo pero con su porciento que esto con la gente tuya si tú me entiende eso me dije gratis no cuando si se hace un boom cada quien bajarla a su todo claro en este medio que tiene una cosa clara tú sabes y en el género te te llama la atención para grabar un tema o sea no yo estoy abierta a todo porque tú sabes que es arte música la música tú no puesta de que yo voy a grabar con fulana con quien se ve y no sé qué tema por ejemplo yo estoy haciendo varios temas hecho tema con talento nuevo que más fácil porque yo lo hice más para ver si yo podía cantar porque yo me estoy tirando algo nuevo no es que haya yo soy la mejor canta y tú personalmente aparte de toquicha con qué artista ya del medio tú tiene como esa facilidad de que tú pudieras un fitur o sea yo creo que con la mayoría de todos porque mucha gente me han visto yo soy bailarina no desde ahora yo vengo desde el tiempo de nipo jacol bailando la esquina madura como base que tú tienes 31 mentira pero yo estoy pensando que ya tiene como 22 yo vengo desde el tiempo y rica lo que era yo venía de un grupo ahora estoy solista tú sabes ha ido avanzando claro claro y que tú crees que y pero que tuvo la perversa que conectó y tú no no pero yo estoy comenzando dime pero tú estás de gorda buduca pero mi amor y bailando la perversa bailaba también mi amor pero déjame decirte que yo estoy en mi proyecto yo tengo ya como que comencé el año pasado cuando me va a cumplir los 29 y como artista hace tres meses fue que tiene un video y cuánto está ahorrado más o menos de olifán no hay con eso se está haciendo el proyecto hay tranquilo que uno no tiene más o menos muy bonito una morenita muy chula muy lindo no todo es besar no todo es no loco conoce más a la persona tiene en vida claro más allá del sexo el sexo dura dos o tres minutos sin estar hasta la eyaculación el sexo es hasta la eyaculación y luego el amor perdura claro yo tengo 31 el trotamundo hablando así y no se va a tirar una foto abraza y que contigo porque la novia lo castigo lo manda borrar es mentira que sube una foto con ella dándote un beso en la mejilla así como el punto qué pasa con el proyecto así como dará camina resisten verdad tiene resistencia la verdad mira eso era lo que quería escuchar no pasa la máquina y escúchame no le podemos quitar la cara estaba todo seduce como nervioso yo no tengo que aquí no como es suscriban mi olifán yo me suscribo a tu olifán y te digo buenos días perrito no estoy nervioso aquí está el chocolate barrito o en bola no no tiene experiencia con los tígeres dentro de lo que tú ha bregado cuáles tienen más resistencia en bacanería lo blanquito lo morenito todo dependiendo la adrenalina y el gusto y la energía en ese momento pero en tu caso cuáles son los tígeres que te han hecho lado que están saliendo con más en la vida real en la vida real en la vida real serán yo tengo novio blanquitos no tenía todavía un moreno pero yo veo a veces polno y de un moreno que tuve polno claro que dime cuál es tu página favorita a ver si yo no le he descubierto el actor mundo ve esa la de la azul la amarilla y más oye chocolatosa cuál ha sido cómo ha sido el mejor sexo que tú has tenido en tu vida ay dios sí profundo profundo cómo ha sido cómo ha sido no pero tú no vas a mencionar nombres ni nada pero si no es que yo tengo muchos que no hago nada está bien pero cuando tuviste habladora no lo que pasa es que yo a mí me gusta estar con la gente que me guste así que me siten claro tú no entrega de que portada no no si yo te lo doy a ti es porque tú me gustas aquí un ejemplo si yo te voy a dar te digo no es que te lo estoy dando y tú se lo daría a él no porque dime yo no tenemos que claro ya tú sabes no te vas a dar a nadie te das cuenta el mejor sexo que tú has tenido como ha sido ay dios no eso no es nada eso no son cosas de de adultos y todos portamos una cédula nadie lo va a dar te acuerdas tú te acuerdas tú te acuerdas el problema es que tú lo vas a ver mucha gente y si una expareja de ella o una pareja actual lo ve ese paro no fue conmigo eso no fue conmigo o no eso no lo hice yo no me acuerdas me dice me va como la cosa en la cabeza como que estoy en la memoria que es lo más fuerte que tú has hecho para tus perritos de Orly Fan así que te han pedido piloneo ahí con cosas con un vibrador sí cuántas vibradoras tú tienes como cinco de qué color son ay dios estamos hablando uno lila uno blanco con azul cuál es el que más te gusta pero que es como pez de qué tamaño es pequeño y por qué pequeño sí porque te lo pones afuera solamente ah es el baile a ti te gusta más el roce que la penetración ok a ti te gusta entonces que los tígeres se arrodillan y te pidan perdón no has hecho anal alguna vez ay no no me gusta eso por qué ay porque eso es saquero o sea no hay mujeres que lo hacen y dicen que eso es no lo he intentado pero no 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 eso no te ha dolido la vez que te lo intenta pero hay lubricante ay no 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 que eso se hizo para salir vaselina 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 con vaselina no 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 pero lleva aceititos mira tú está tímido oye algo no chocolatosa si te fijas yo siempre he mantenido el marco de respeto oye de lo que te está hablando de tigre de aceite porque estamos en el molvo si no tuviéramos en el molvo no te hablo del molvo es así o no es así ahora tú metiste el molvo para mantener el ritmo de la conversación ahora si salimos del molvo salimos del molvo pero si estamos en el molvo mantenemos el molvo a todos nos gusta el molvo claro nosotros ocultamos un molvoso por dentro es lo que yo siempre pienso mira los tígeres te enamoran a ti con ese flow ese pelo le gusta claro mi amor yo pero yo venía un motor y pregúntale a ella y los tígeres diatre morena que flow pero y entonces los tígeres que tiene esa fantasía de él cuando la tiene la mujer es la Jackie Robinson ojalá por los cabellos y no pueden hacerlo contigo que pasa es que yo no necesito que me jalen por el cabello y por lo que tu necesitas por el cuello por lo de así ven acá ven acá hablando de eso que es lo mejor que tu haces en el sexo o haciendo el amor es que yo no te puedo decir lo mejor que yo hago porque que donde tu te considera que tu eres dura ahí ay ahora si que tu eres una dura ahí a todo gas ¿me entiendes? que tu dices a mi a que en mi caso yo soy un monstruo yo ahí encendido o sea yo ahí cantando nooo cinta negra hay que darme goma para despegarme de ahí así en mi caso yo soy psicópata durmiendo ajajaja ajajaja ajajajaja ay dale tú donde tú entiendes que tú eres la verdadera pantera negra dependiendo de donde él me la den si él te dice mi amor quiero que tú me la entregue en esta pose tú ahí te vuelvo una diablo claro tu posición favorita arriba porque arriba o porque yo puedo yo darme ministro controla los centímetros no yo yo mi amor yo estoy en mí arriba que me que cuál es la medida que te gustaría sentir adentro calcula vamos a ponerlo en pulgadas 7 mira eso de lo tamaño y eso es ese coto no importa también el barco sino el movimiento de la marea sí pero pero a veces eso se sale no claro pero hay penetración molestan o no saben hacer esa líder y esa caedera de esos menores no 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 está aquí ya no a mí no me ha llegado como culto más corto que te ha tocado yo lo digo yo estaba con una cita para que tú lo digas tú así no yo me busque cinta que yo no pero tú vas a ser ingeniería el que está el pene más corto que ya no porque quién sabe quién es yo no sé el bajo el más corto pero ya está pasando el diablo según bueno ay no mi amor que después si tú no sabes que el hombre si el hombre de mi vida lo tiene chiquito y después digo yo de que año que si yo que no y él se va a sentir mal velaron aportado hablando del pasado es que ya no me he pasado fue 20 centímetros tú algo más de ahí 23 centímetros hay dios y que hay porque te quieren saber qué tamaño no nosotros no el público por nosotros fuera ni te pregunta 23 como michael jordan ay yo no sé yo no me pierdo la memoria a veces no digo yo vamos a hacer algo en vivo aquí por favor algo en vivo desde de tus últimas canciones un beso sí tú tienes dos canciones una que se llama frecura verdad y la otra se llama cupen que eso en dominicano significa no no yo no sé yo no sé si supiera no te preguntar ya o sea que se puede romper para allá cuando los vecinos para mi familia que nosotros estamos locos que todo se estabilice en nuestro estamos loco de que de que nuestros hermanos haitianos se estabilicen porque queremos ir allá porque no tengo un amigo el día número uno de haití se llama día y toni mix y es mi hermano está mal eso y dj toni mix sabe lo que nuestro joven ya claro hay una entrevista con toni mix que la vamos a coordinar es el dj más lo que está haciendo no quien dice eso que no le gusta la morena pero contigo quiero ser una excepción la morena son a fuego mi amor que tiene tamaño mi amor por este cuerpo para tener la parte de la barra para tener la mira la camisa no veo nada por el lado tiene que estar por los lados los popisitos y no tienen nada qué vergüenza vamos vamos a hacer algo en vivo aquí algo en vivo de cómo dice el tema vamos a hacer frecura lo que sea dale vamos a hacer frecura vamos allá vamos a hacer frecura te gusta como muevo la cintura ponme en posición no me abre de ternura que así no se me quita esta calentura y para que tú me llamas si tú no tienes voltaje para cometer este culo que yo lo que quiero es que me rompa llevo todo maldito cuántas palabras del diccionario catastrófico y el otro es cuánto talento ponle un chingo de coupé pa no 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 espérate no caemos un tramo si que aparataje no anden esa no 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 yo le diga aparataje no dame un chingo de coupé por favor ven coupé papi a un mes a mí y lo que pasa es que como yo soy soy de allá que la donacionalidad porque claro no me pueden ser unos códigos se peguen claro chimbal y don miguel o se buscan una moña que va a rato para allá claro entonces yo tengo que sacar un chingo de coupé en vivo no se ha hecho con la tonza que me da vergüenza de dios porque usted sabe la gente sabe que yo soy media vergonzosa aunque yo de olifar no sigue no porque sea otra cosa porque si yo estoy solo en mi casa y me grabo así yo sola mirándome mismo cuando te ven que porque tú le estás dando así a ver que tú vas a ver dilo de valor ven ven que le voy a enseñar un ching de él a él al flaco porque eso le ha querido se suscriba a él porque el mío algo ahorita entonces yo le voy a enseñar a ver porque él porque a daddy yankee dijo una canción es mayor que yo para que él se suscriba prueba del menú y después me dice entonces tú cuando tú vas a la heladería y tú dices coño es esa bola de huevos si te da pura cuchadilla claro claro quiere probar espérate vamos a buscar la idea creo que tengo tantas cosas aquí no creo que ya tenga voltaje de enseñar chema no creo no creo algo picante no venga aquí a enseñar a mí también tú te maquillas con coco a verla no ok un poquito aceite de coco y de todo claro déjate brillar el desierto seco seco real lo tigre yo le recomiendo el oro claro no no yo te vi una morenita limpiecita cero ñañera cero humo no no y real natural ahí así en retrato Serena William aplauso para la chocolatosa Serena William eso fue lo que trajo el balte cero humo cero humo ay dios estoy un poco nervioso mi amor tienes muchas redes sociales muchos instagram por lo que explicaste ya sí pero alguno de tus instagram por favor para que la gente te busque ah no mi instagram principal es la chocolatosa 29 ya que los otros instagram han sido tumbados entonces tengo uno backup que es chocolatosa hot y chocolatosa twerk para hacerle twerk a los perritos para que deslices se suscriban ok y en tu only fan como la gente va y se suscribe ah en el link esta mi biografía es la chocolatosa pero en tu biografía esta en el link esta en el link exacto sí todo está dicho y en su música mi gente vi el preview aquí en vivo la pueden seguir claro definitivo claro yo voy a coger el only fan de Chema y me voy a tirar una brecha seguimos aquí gobierno urbano somos la plataforma marca país el programa marca país marca país el gobierno urbano